muy buenas queridos amigos y amigas bienvenidos a mi canal yo soy José Luis cocinando con el Mister y vamos a hacer los han pedido aquí el cámara y compañía unos jueguecitos con el hojardre que vamos a hacer muchísimas cosas de momento vamos a hacer una cocina para comer luego otro día voy a hacer otra cocina de dulce y bueno y los ingredientes que vamos a utilizar son aquí tenemos chorizo revilla tenemos pechuga de pavo tenemos que hecho aquí tenemos el pimiento y la cebolla caramelizado que la tenemos la receta de nuestro canal que la tenemos que reservada para ensalada y para decoración y tal tenemos aquí el pimiento y la cebolla caramelizada que ya tenemos una receta de nuestro canal como he dicho y yo tengo guardada aquí en el frío de un poquito de atún lo que queramos vale tenemos el hojardre tenemos cuatro huevos cuatro huevos porque vamos a usar cuatro conchas de zamburriña que también no había de la receta de zamburriña otro día y quesito vale y bueno y con este ingrediente lo vamos a poner mano a la obra bueno pues ya tenemos esto hecho pues vamos a marcarlas las vamos a marcar así y así y ahora vamos a quitar lo que sobra pero como al final nos sobramos masa y no sabemos lo que vamos a hacer con ella y como de concha para la cosa o como hace seis y vamos a gastar el paño bueno bueno pues ahora vamos a recortar esto por aquí por aquí y vamos a ver cómo nos queda ahí está bueno y ahora vamos ahí haciendo el relleno el relleno que vamos a hacer con chorizo vamos a cortar unas tirillas y ahora lo cortamos a través y ahora lo vamos a aplicar en jugaditos pequeñitos esto ya sabéis que aquí nosotros hemos cogido estos dos sabores pero lo podéis hacer al gusto esto lo podéis hacer como más bancante el sabor que les guste a los niños y ahí lo vamos poniendo ahí está y ahora le vamos a poner un queso bueno pues ya tenemos más o menos lo que es el relleno y ahora vamos a batir unos huevos y le vamos a echar a cada uno un poquito para que se aguante todo y se haga ahí bueno vamos a batir un par de huevos cada uno de estos lo podéis hacer son puilosas esto cada uno puede hacerlo como queréis yo es que tengo una jeringa de repostería pero que si no lo podéis hacer con una cucharilla con lo que queráis vale yo es que tengo una jeringa que la uso para muchas cosas y en este caso pues me he acordado de ella que me la ha sacado en cámara a Briana que esta receta se la voy a dedicar totalmente a ella que le gustan todas estas cositas hace que Briana esto va a partir vale y ahora le vamos a echar un poquito de huevo esto se va a quedar fantástico porque ahora lo vamos a meter en el horno calentado a 250 arriba y abajo y después cuando lleven 5 minutillos lo vamos a bajar a 200 bueno y ahora le vamos a dar un pintadito a que tome ese colorcito que a nosotros nos gusta el huevo en el ojardre es fundamental y aquí vamos a hacer una zamburriña este trabajillo le encanta hacerlo a los niños le encanta porque mi cámara dice esto lo hago yo este trabajo le gusta hacerlo a los niños porque disfrutan un montón y luego encima se las comen y luego encima se las comen disfrutan un montón y vamos a hacer esto y ahora una cosita que nos ha dicho que todo el mundo sabe que el ojardre hay que darle unos pinchacitos aunque sea por el centro para que no se hagan esas pelotas gordas que se ven y otros lo vamos a hacer así ya está bueno pues ya está y ahora vamos a meter este fantástico juguete de los niños ahora lo vamos a meter al horno bueno y ahora nos disponemos a sacarlo veis ya ha pitado ya ha pitado y nos disponemos a sacarlo vamos a ver que tal está esto muy bien y bueno igual y aquí tenemos toda esta joya lo ponemos así para ver lo mejor y ya lo tenemos así que bueno ahora vamos a emplatarlo a ver cómo se nos queda y listo bueno y aquí tenemos nuestra conchita de ojardre rellena de jamón, llorio y queso y de chorizo y su huevo esto está súper 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 apetitoso ahora ya las podemos mojar en ketchup en lo que más nos guste o en tomate frito y para los peques y a comer pues bueno si ha gustado este fantástico vistio esto es un antiguo vídeo un dedito arriba y si no lo estáis todavía suscribiros al canal que es totalmente gratis y me ayudaréis a enseñaros todas las dices que tengo para ustedes escondidas así que bueno con esto con este dedito quiero decirle que le dedico especialmente mi cámara Briana le dedico ¿qué te ha parecido esto cámara? está súper bien muy buena pinta bueno pues entonces habrá que probarlo ¿no? sí ahora